Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a mostrar cómo sacar energía de este canal donde está circulando el agua, que por supuesto lleva energía cinética y la vamos a transformar en energía eléctrica. Hemos estado hablando siempre de generadores, que hemos convertido distintos motores en generadores. Por supuesto hay que tener en cuenta la velocidad del agua, la relación de las revoluciones y todo eso. Yo voy a hacer una práctica y voy a hacer otras prácticas más con otros sistemas para mejorar el funcionamiento. Ahora va a hacer una práctica hecha con una máquina de agujerear. A ver, acá tengo una máquina de agujerear, que es esta. La máquina de agujerear tiene la particularidad de ser un motor, igual que todos los que hablamos, pero tiene la particularidad de tener un engranaje que va a ser una multiplicación. Cuando yo gire el mandril, el motor va a dar muchísimas más vueltas porque tiene una reducción interna. Si ustedes arman una máquina de agujerear van a ver que tienen varios engranajes que reducen la velocidad, pero en este caso como la fuerza la voy a hacer del lado del mandril, va a ser un multiplicador. Cuando acade un cuarto de vuelta acaba a dar como 20 o 30 vueltas y si doy 10 vueltas, es probable que dé 100, 150 vueltas el motor, que es justamente lo que necesitamos porque la fuerza hidroeléctrica del agua se saca a través de la energía cinética que lleva el agua. En este caso, ustedes pueden ver en el agua la velocidad que lleva y el caudal. Bueno, voy a armar el circuito mecánico al cual yo pretendo hacer funcionar. El cual yo pretendo hacer funcionar. Se me están yendo los cables al agua. Este es una turbina de un electroventilador. Como tiene muchas palas, va a tener mucha fuerza y pocas evoluciones. En realidad, tal vez con menos palas podríamos obtener más velocidad, mucha más velocidad. Podríamos obtener mucha más velocidad que en este momento es fundamental. Pero voy a hacer la prueba con esto para que vamos tomando una noción de cómo trabajar con este tipo de extracción de energía del agua. Yo acá le he fabricado estas pequeñas trabas para generar. Esto es un eje. Yo acá pongo el mandril de la máquina. Le he hecho un adaptador. Como ustedes ven, le he hecho un adaptador. Y voy a ponerle otra traba. Podría ir un tornillo, pero en este caso, como es una cuestión de tiempo, para no pasarme atornillando, diseñé un sistema de traba que se pueda poner rápidamente. Y como ustedes ven, siempre genera un poquito de problema todo lo que es este tipo de construcción. Ahora yo tengo que buscar el agujero correcto, meterle. Bueno, parece que es otra la posición. Lo voy a girar 180 grados. Ahí coincide mejor. Y ahora el problema se resolvió rápidamente. Voy a utilizar un cañito para poder sostener el sistema. Bueno, ahí lo pongo en el agua. Fíjense cómo empieza a funcionar. Ustedes pueden ver el funcionamiento de la turbina en el agua. Ahí está, ahí está funcionando. No sé si tenerlo de acá. Yo tengo en este momento el gatillo de la máquina apretada para que la corriente fluya por el cable y me haga prender el foco. A ver. Cuando la freno es muchísima la fuerza que hace. En este caso la hélice está andando a unas 50 revoluciones por minuto pero el motorcito de la máquina de agujerear por supuesto va mucho más ligero. Ahora me está faltando mano para mostrarle la conexión con el foco. Voy a parar y voy a ir a buscar el foco. Bueno, vean ustedes el agua cómo está girando la turbina y las revoluciones que lleva la máquina de agujerear. Me tira bastante para aquel lado. En este momento les voy a mostrar la luz del foco que está generando. Miren. A ver si se puede ver en la cámara la energía de la luz. Ahí estamos generando energía del movimiento cinético del agua con una turbina axial. Se llama axial porque se parece a una hélice pero se pueden usar otros tipos de turbina tipo paleta que van en el próximo video voy a hacer un multiplicador donde tenga más rendimiento porque esto solamente nos está prendiendo ahora unos leds y eso tal vez algunos pueden decir es poca energía. Pero es una forma de mostrar que hay que hacer un seductor. Yo he conectado esos dos cables a un switch que tiene el foco y cada vez que prendo el switch se me pone pesada la máquina agujerear se pone pesada cuando empieza a generar corriente. Bueno amigos estamos como ustedes ven al aire libre algunas personas han venido a ver lo que estamos haciendo porque es bastante bastante novedoso. Bueno sin más que decirle yo ahora voy a cortar el sistema corto la energía y voy a sacar del agua el sistema para que lo volvamos a ver. Es simplemente una paleta de electroventilador que ya les dije tiene dos, cuatro, seis ocho aspas en realidad si tuviera menos giraría más ligero por supuesto tendría menos velocidad pero giraría más ligero. En el próximo video o en los próximos videos voy a tratar de hacer una turbina tipo soldana otro tipo de turbina para mover generadores un poco más pesados. Hasta la próxima y espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like que es muy importante para que sigamos haciendo este tipo de cosas. Chau y hasta la próxima. y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!